Muy buenas para todos aquellos amigos y amigos que nos ven desde el canal de Youtube Seguimos con Arinita, Arinita de la buena Follow the leader, claro que si Laosua, bienvenido Esto que tengo en la mano es un mango que me estoy comiendo Y vamos a iniciar el directo Bueno el directo para vosotros el vídeo de Youtube Así que let's go Un cateco No se yo si es buen idea comerme un mango frente a la cámara Pero yo se que soy un muñeco de puta Pero a mamarla tío Es mi postre, he comido y me tengo que tomar postre Así que venga Yo voy a hacer como si no estuvierais vosotros Y me lo voy a comer con placer Disfrutando A mamarla he pescado de arriba Ay se ha puesto de pieza Gracias, gracias, gracias por unirte a la familia Yeah Joder como estamos hoy Joder como estamos hoy Muchísimas gracias a Divitron Por tu suscripción de Amazon Prime Te como los huevos, amigo Te dedico a esta puta partida Plantita al de arriba Y le das de abajo Plantita Eres subnormal, coño Eres subnormal Así no Es que la planta es medio subnormal ¿Qué le hago yo? Si es medio subnormal Oscar, bienvenido ¿Os gusta más así Que el follow delirre aparezca ahí arriba En la En el cuadrito ese O lo bajo un poco Decidme Opinar Oh, que lo mato A tomar por culo Va a perder las cartas Subnormal Hasta lo chupa Me gusta tu forma de narrar las partidas Muchas gracias, tío Muchas gracias, manegro Que te No, que follar de este y dando Si es que se me está matando solo Se está matando solo El subnormal Mejor arriba, José Bravo, vale Coronadita, adiós Si estoy crítico Lo mato ahí de estirón No, ve Ya solo falta que mi pollo Ataque Vale, no lo ha atacado O sea, no le ha tocado Me guardo una energía Que me la robe si quiero Que haga lo que quiera El equipo de los peces No, no he quedado atacado Simplemente estoy probando Nuevas estrategias Ya sabéis que mi mente Necesita probar nuevas cosas Ok, perfecto Ya puedo sacrificarlo Bien Estaba esperando eso Me robo una energía solo Parece que te estás Besando con María Mira que intento salirme Del plano de la cámara Tío ¿Por qué soy tan cabrón? Hola, me dejo parir A tomar por culo Bicho feo Que rico Coño A tomar por culo Perro Tu horto me pertenece Por derecho al vino Hola, comámalas Adiós chiquitín Adiós Te duermo te follo Te duermo te follo A dormir Primera partida Primera follada Mientras me como el mango Joder coño Como enguarra el mango Hace un año Que no como mango Pero madre mía Yo no me No me acordaba Que mira como tengo la mano Que asqueroso Como pringa tío Como pringa Vea que me Que me robe energía Primero Otra vez mismo Subnormal Que no es la revancha El mismo Ojo puto Te salió What the fuck El mismo Pobrecillo No porque no sé A quien va a atacar El hijo puta Este No me la juego Que ataque Al que quiera Solo lo hago Para defenderme Necesito que aguante Un par de turnos Se está gastando Carta Como un subnormal Profundo Está asustado Tiene miedo El mango Tiene un sabor Curioso Vale Vale se tendría que curar A este Si se cura a este No se defiende a este Si no se defiende a este Yo lo violo No lo mejor no Paso turno Porque se va a defender Darreo Tiene miedo Al lado de abajo Como por muerto Yo dejo que se gaste todo Como un turno más profundo Sigo disfrutando De mi mango Ahora me violo Al de arriba Como un perro Y me violo Al de abajo Como otra perra Y todo violado Así Tal cual Nieza Nieza Huevecito Pum Cascanuece Cascanuece A mamarla Chiquitín Venga Soplame Soplame Uy Y casi chiquitín Bocadito en la oreja Con la cola en la frente Bum Y esta partida Ya es mía A mamarla A mamarla Facilito Facilito Ay facilito Ay 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 Que facilito Que facilito Que facilito Ay 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 Que facilito Dos partidas Dos folladas Pobrecillo El tío está diciendo Por favor Que deje de tocarme Con el suro Subnormal este Por favor No quiero que me toque más Con este subnormal Porfa 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 Vale Te duermo Te follo Cuanta velocidad tiene Nada pues Dejo que Te duermo Te follo Te dejo dormido No lo mato No lo mato El me pega aquí Y en la siguiente Ya lo mato yo Porque ataco yo antes Bienvenido a la familia José saludo desde Venezuela Hola Vamos a mamarla Chiquitín Pobrecillo La ha tocado dos veces conmigo Y ha perdido las dos veces Punto Pobrecillo Espero que no me toque una tercera Porque si no me va a dar lastimilla Mirad que las anémonas Eran nuestro counter El otro día Con los peces Y aprendimos a ganarle Yo creo que con este equipo Nos lo fallamos Hola José Saludos de Argentina Te di en el stream de Casco Queque Que tal Como estas tío Seque Si tío El otro día estuve un ratito por allí Me pasé a saludar Antes de dormirme Y Casco es una máquina Está reventadísimo Pero está más loco que yo Y eso ya es mucho decir Hay muchas clases de mango José Ese creo que es de Licha Curiosa información Tengo que poner cartelito Un poco más grande Se ve muy chico Cuidado Me parece un María Que voy para adentro Wow No lo había visto Gracias 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 Por unirte a la familia Oh yeah ¿Qué está pasando hoy chiquitines? ¿Qué está pasando hoy? La madre que os parió Qué contento estoy con vosotros Yeah, yeah, yeah Muchas gracias por venirte a la familia ¿Quién ha sido? A ver si me sale el nombre Pani Pani Con Amazon Prime Hola ahí los billetes de Amazon Prime Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esta partida te la dedico a ti perra Te haría una olita Pero venga Te la hago con una mano Uuuu 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 Folladita La de arriba Que asco tío Me tiene que haber cogido un tenedor Soy un guarro Soy un puto guarro Vale, paso turno Que me viole a quien quiera María que vi para adentro Ok Don't worry Ay, le tenía que haber pegado Hubiera matado al pollo No, no Lo hubiera matado con el sardo No Cuidado Chipe negro Me tiene que tocar todas con este Con este no me tiene que tocar más nada Qué jodido Me la voy a jugar Me la voy a jugar Pero vamos Como un enfermo Me la voy a jugar como un enfermo Tengo que sobrevivir No, no sobrevivo No, José Ha hecho el subnormal Ha hecho el mongolo Ha hecho el mongolo Y me ha salido mal No José Come mango Come mango Come mango Porque esta partida te van a romper Me la voy a jugar Tan guapo ese pollo del rival A mi no me hace mucha gracia el pollo ese Vale Ha hecho el mongolo Ok Bienvenido a la familia Chiquitín Mirad como estoy jugando Con una mano así Cerrada En el plato Para no chorrear De la mierda El mango No coño Bocadito Coletazo Cabezazo Cabezazo A tomar por culo El bicho ese No tiene tanta defensa No puede Cierro el orto Nada por ahí No es crítico No es crítico No es crítico No es crítico Atácame perro, atácame No me hagas las 3.40 Bien, hace el mongolo Venga, no me mata, no critico Ay, José, si te mata, hijoputa Toma, critiquito Critiquito Joder, parezco un perro, tío Me gusta morder el huecillo este del mango Mientras lo voy dando ahí con los dientes Y voy cogiendo los trocillos Ristos ricos Parezco un perrillo Que rico Nada, paso turno Esta está complicadísima Él tiene, pues, él tiene todas las de ganar, mi amor Con la bestia esa de mierda ahí Bueno, con la luna, con carta de bestia Upa, qué rico Puerto Rico Comes mango y me comes el culete ¿Qué me ha hecho? ¿Me ha robado? ¿Con qué lo ha hecho? Con 1 a 0 ¿Ok? ¡Sígueme, sígueme! No sé cómo hacerlo, tío A ver si aguanto, pero no creo que aguanto ¡Sígueme, bienvenido! ¡Sígueme, bienvenido! ¡Sígueme, bienvenido! Me está reventado, tío. Dale con la lengüita. Soy un pervertido, por Dios. Uno no se puede comer mango tranquilo, coño. No se puede chupar mango. Entonces, si me como un plátano ya, ¿qué pasa? ¿Os ponéis aquí modo orlifan? Bueno, tengo que lavarme las manos y la boca porque me he quedado guarro perdido. ¡Oh, chica! ¡He hecho el mongolo! ¡Oh, yo, yo, que lo matamos! ¡Oh, yo, yo, que lo matamos! ¡Claro que sí! ¡Mátalo! ¡No! ¡No lo dejes vivo, hijo de puta! ¡Mátalo! ¡Se queda con 26 de vida! ¡Venga, cómeme los huevos, perro! ¡Cómeme los huevos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Impossible! ¡Con carrerilla! ¡Bum! Tenía que hacerlo así. Si pierdo yo la planta, hubiera... O sea, hubiera muerto con el pollo con este. Prefiero jugar planta con planta y ya está. Venga, primera estrategia. Le vamos a cortar la puta boca de mierda esa que tiene y a mamarla. ¡Joder, me tengo que llevar las manos! ¡Ah, me las lavo! ¡A mamarla! ¡A que vengo! Voy a llevar el plato. A ver qué me hace él. Tengo que ver qué me hace en cada momento. Tengo que saber qué cartas va a descartar. ¿Vale? Yo le cancelo la boca. Supongo que él pegará un bocadito así para curarse. Y él hará el mongolo y me cortará la boca. Ah, no, va a hacer lo mismo que yo. ¡Guau! Este se ha visto el vídeo. Este sabe cómo jugar con la planta. Muy bien, amigo. Así me gusta. Así me gusta. Así me gusta. Pues toma, si te lo has visto, sabe que viene una folladita en mi mente, ¿no? Recítalo, recítalo. Mirad qué cartas mentiras, porfa. Que necesito saberlo. Nada, ha hecho el mongolo, ¿no? Está bien, está bien. He venido rápido para ver qué coño me tiraba. Eso lo he hecho. ¡Hala! Amigo, te va quedando menos vidita. Estamos en el turno 8. ¿Sabes lo que viene a ser eso, no? Que la siguiente es turno 9 y en la siguiente es turno 10. ¿Y qué pasa en el turno? ¡Uy! Vamos a cerrar el horto. La señora me viola. No critico, ¿eh? No critico. ¡Ay, ay, ay, ay! Que al final me dio la pose. Cuidado. Cuidado que te revienta el horto. ¡Oh, yo, 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 José! Eso te pasa por chulo. Cierra la puta boca, hijo puta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Con todo, José. Con todo. Coge carrerilla. Coge carrerilla. Ese hijo perra no se puede quedar así. ¡No, no, no! Tenemos que violarle el horto. Me ha ganado, ¿eh? Me ha ganado. Me ha ganado. Me ha ganado. Tenía más energía que yo el perro. Tenía más energía que yo el perro. ¡Hijo de perra! No me ha dejado ni enfocarme la boca tranquilo. Y al final me va a ganar. Venga. ¡Plantita! ¡Vámonos! ¡Vamos a levantar todas las manos! ¡Critiquito, Plantita! ¡Vamos con el critiquito, Plantita! ¡Vamos! ¡Si no te viola! Nada me planta. No da crítico. Es una hija de perra. Es una hija de perra. Me mata. Me mata. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío! Con 87 de vida. ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! Me hubiera gustado saber con cuánta energía empezó a ver. El uno contra uno. Para saber si yo lo he hecho mal. O es que él tenía más energía. Y punto. No había más. Voy a terminar de soltar esto. ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Ese equipo está mejor que el mío! ¡Uh! ¡Que no pare la cosa! ¡Claro que sí! ¡Que no pare la cosa! Voy a tener que poner el cartelito ese más grande, tío. Se ve muy chico. Un poquito más grande y lo voy a poner. Vale, a ver. Vamos a empezar. Ok. Tiene una hija. ¡Wow! ¡Claro que sí! ¡Y esto! ¡Y esto! ¿Os gusta así? Así el cartelito se ve bien. Así el cartelito sí se ve bien. Ok. ¡Pim, pam, pum, pam, pum, pum! Nada para su turno. ¡Uh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos, nos estamos volviendo, nos estamos volviendo, nos volviendo, nos volviendo, nos volviendo. Venga, que vamos a por los 200, al polo 225 como teníamos antes. Antes de que se nos fuera el puto internet de mierda. Aquí está, rojo. Bienvenido. ¡Sígueme, sígueme! Sígueme, 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 sígueme. Se lo ha gastado todo, todo. Ahora su horto me pertenece. Tiene 5 cartas y entonces... ¡Uh! ¡Uh! ¡Se me pongo, se me pongo! ¡Cachandón! ¡Cachandón! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! Venga, chiquitín, que he vuelto a todo. Huevecito, boom. Huevecito, boom. Sobrecito. ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! José, sacaron las dudas de quién ganó la Predic. Oh, pues no lo sé, John. No lo sé. Como se fue de internet, no sé quién coño ganó la Predic. Qué fail. Eso es un fail. Va a venir... ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué coño has hecho, hijoputa? ¿Para qué coño te suicida el pollo tan pronto? ¿What? ¿What? ¿Qué cojones has hecho, amigo? ¡No! No me lo pongas fácil, tío. Así ya no juego. Me salgo. Es que qué coño has hecho. Es que has hecho el mongolo, tío. No, hagas el mongolo tan... No, hombre, no. No me lo pongas tan fácil, hijoputa. No me lo pongas tan fácil. Póngmelo difícil. Así no. Así no. Pues ala, pues ya ha ganado. Sí que yo no entiendo para qué hacer el mongolo de esa manera, tío. Yo no lo entiendo. ¿Qué quieres? ¿Perde puntito? Pues nada, pues pierde puntito, hijoputa. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Ah, bueno, espérate. Cuidado. Cuidado que me gana el cerdo. Que tiene la mierda esta. Lo mismo se pone por encima mía y todo. No sé, no creo, ¿no? Uf. ¿Os imagináis que se pone por encima mía? ¡Aaah! ¡Aaah! Me ha asustado. Tengo miedo. No puedo dejar que me mate en este turno. No puedo dejarlo. No lo iba a defender, ¿eh? Pero uf. Después de ver esa mierda, mantral cague. Mantral cague. Yo voy a cerrar el orto ahí. Voy a cerrarlo a presión. A ver qué pasa. Voy a cerrar ahí el orto como... Ahí no entra nada. Ahí no entra nada. Yo tengo miedo. Tengo miedo. No, crítiquito, por favor. Le rompo el escudo. ¡Bum! Venga, cerramos el orto. Cerramos el ortito. Nada por ahí. No, José, no te hace nada. Te come los huevos por debajo del culo. Está cagao. Venga, ni con crítico ni polla, José. Ni con crítico ni polla. ¡Poma con la colita! Le pegamos un bocado. Estás asustado tontamente, José. Sí, porque es que acabo de llegar. Y no sé cuánta puta energía tenía. Entre que me voy al baño. Entre que no. Entre los follows de Lira y su puta madre. Pues uno vive despistado. Uno vive despistado. ¿Qué quiere que te diga? ¡Hala! ¡Ha tomado por culo! ¡Ha tomado por culo! ¡Sobrecito! ¡Pum! ¡Ha tomado por culo! Y pim, pam, pum, 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 pum. Lo has intentado, chiquitín. Lo has intentado. Voy a por mis 3.000 copas y punto. Me pertenecen por derecho divino. ¡Se perdió la fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, me están tocando muchos equipos iguales, ¿eh? Hay que joderse. Hay que joderse. ¿Me la juego como un subnormal? No, José. No eres capaz de jugártela. ¿Que no soy capaz? Hay que me la juego. Hay que me la juego. Mira. Mira lo que hago. Mira lo que hago. No, José. Vas a perder la partida. ¿Eres tonto? ¿En serio? Sí, sí, soy tonto. ¡Que voy con todo! ¡Dame al pecho! ¡A tomar por culo y pollo! José, no te creo, tío. ¿En serio has hecho esa cagada? Sí, 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 sí. Tenía ganas de hacerlo, tío. Es que si no lo hago, no me quedo tranquilo. Ahí viene. Cerramos el hortito. ¡Que no sea cornadita, por favor! ¡A mamarla el pollo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien me lo paso! ¡Ay, Dios mío! ¡La madre que me parió! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que vaya telita. Vaya telita. Ah, ¿sabía que iba a pasar tú, no, tío? ¡Haga el mongolo! ¡Quiero puntito! ¿Por qué se suicida tan pronto el pollo? ¡Hasta seguido! Punto, punto, punto. Me lo suicida porque puedo. Punto. Me tira 4, me gana con 4. Vamos a verlo. Si ya me mata con 4, esta es la peor partida que he hecho en mi puta vida. ¿Por qué? No quieres al pollo. ¡Qué malo eres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás todo loco, men! ¡Venga, hombre, me mata! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Pues nada, chicos. Nada. Ya está. No pasa nada. Una planta contra una planta, un bicho y un pollo feo. A por todas. Voy a cabezazo. Voy a cabezazo. ¿A quién tengo que romperle el orto? ¿A quién? ¿Tú eres el que quieres romperte? Te lo rompo a ti si tú quieres. ¿Quién más quiere? Pasa tú, ¿no? Venga, uno menos. ¡Uno menos! Ahí. A cabezazo. Eso. Eso. ¿Cómo puedo meterte en esa? Para que te metas en lo del sistema de becado, escribe exclamación Discord y ahí siguen los pasos. Simplemente tienes que seguir los pasos. Ya está. Venga, siguiente. ¿Quién es el siguiente? ¡Uh! Yo soy el siguiente. ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Ciérralo. Ciérralo. Que no entre. Que no entre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! Mierda. No he pensado que tenía la cola de cero. Cerramos el hortito. ¡Aguanta, chiquitín! ¡Ay, no aguanto! ¡No aguanto por nada, tío! Por 10 de vida. La madre que me parió. Con 10 de vida hubiera ganado. ¡Uh, José! No hubiera ganado eso. Que sí, coño. Que sí gano a mi caso. Me ha faltado 10 de defensa, tío. 10 de defensa. Es que he hecho el mongolo desde el principio, tío. He querido perder la partida en el turno 1. Digo, vamos a regalar puntitos a alguien. Así como el que nada. Venga, a ver. Esta la juego en serio, venga. Vamos a jugar en serio. Vale. Venga, tiramos huevo. Pero esta vez no nos suicidamos. Vamos a jugar bien, ¿vale? Vamos a jugar bien, tranquilos. Ok. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuánto gastaste? ¿En qué, José? ¡Esta la tengo perdidísima, eh? El cabrón de en medio Salta a mi pelo Tengo miedo ¡Sí, comé! ¡Sí, comé! Ahí lo tiene Ya me ha saltado Menos mal que no me mata con eso, ¿no? Oh, sí que me mata ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¿Por qué, coño, le quitan poco ahora? ¿Por qué le quitaran 99? Si antes le ha quitado ciento y pico Ciento cuatro Esto está chungo, ¿no? Lo siguiente Me va a hacer un te duermo, te follo Te duermo, te follo Me va a meter con el running ese Una folladita inminente Tengo miedo Tengo miedo Paso turno Que me dio el elorto ¡Hola, José! Vengo del canal de Cazco ¡Eres grande! Muchas gracias, tío Me alegro a todos los que estáis pasando Del canal de Cazco Soy unas máquinas Muchas gracias, tío Tengo unas ganas de bailar, chicos Tengo unas ganas de bailar Bachatita y salsita ¡Qué madre mía! ¡Qué ganas tengo! Mañana me voy a bailar Hoy ya no Hoy no me voy a bailar Mañana sí Mañana me voy a bailar Es que llevaba Llevaba más de dos años Sin salir a bailar, chicos Con la mierda del COVID Su puta madre Más de dos años Sin salir a bailar, tío Y ahora Desde que mi cuerpo Descubrió otra vez La salsita Ya mi cuerpo Pide marcha Es que dice Mi cuerpo pide marcha No me des crítico Joder, coño Es que no voy a ganar ni una No voy a ganar ni una Si no hago el mongolo Me dan crítico Si no me dan crítico Hago el mongolo Así no Así no hay manera Es que encima Vamos a matar justo Estoy enfadado Mira que enfada estoy Agita el brazo, hijo Agita el brazo La madre que te parió, tío Ya está bien, José Juega bien Mira, vamos a hacer una cosa Como vuelvo a perder una partida Haciendo el mongolo Me pego un guantazo Frente a la cámara ¿Qué te parece? Así, tal cual Facilito Así, fresquito Pum Calentito, mejor dicho Así, con esta mano Voy a hacer así Pum Y me voy a dar un guantazo José, no eres capaz No, no, no Ya lo he dicho Yo soy un hombre de palabras Se me ha acabado Pero ya lo he dicho Es que me ha dado tanto coraje Que me han dado ganas De diñarle a alguien Pues me voy a endiñar A mí mismo Me voy a endiñar A mí mismo Lo peor de otra canción Normal es Roba energía con esto Destruye energía Y roba energía Tendría que gastarme las cartas Pero no puedo gastarme cartas Porque no tengo daño Así que tengo que poner Así El hortito abierto Y decir Venga, por favor Roba Ja, 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 ja José, presenta a María Sinceramente me gusta más El equipo de los pescados Con el equipo de los pescados Me lo paso mejor Es que el pollo atrás No me gusta Y las dos plantas Son muy limitantes Me limita mucho Me limita mucho No me gusta Vamos a mamarla Que no me toque más cartas Con el delante Por favor Venga, más cartas Dale más cartas Delante Sistema Dale más cartitas Si sabe que va a morir Hijo puta No le de más cartas Delante Desgraciado Ahora tengo que hacer Mongolo Ahora tengo que hacer Mongolo José, ¿qué es hacer el Mongolo? Te voy a enseñar Lo que es hacer el Mongolo Esto es hacer el Mongolo Tener que gastarme cartas Como un subnormal Me va a dormir Y me va a follar Si es que no hay otra Me va a dormir Y me va a follar Pero bueno Por si las moscas de Dios No le ha tocado el dormir Yo lo intento No le da a tocar Criatura Bueno, venga No pasa nada José Borrón y cuenta nueva Empezamos de nuevo la partida Empezamos de nuevo Venga Nos encontramos en una partida Con un 2 contra 3 No pasa nada Venga Así ha sido Mi bicho este Ha explotado Ya está Hemos empezado la partida En el turno 3 A ver qué pasa Paso turno Venga, vamos, vamos 120, nada 120, otro 120 No crítico Uff Yo ya es que estoy cagado Yo ya estoy cagado Entre los críticos Y los que no son críticos No sé yo No sé yo, eh Así que venga Pum, pum, pum Coletazo Pam Cabezazo Pim Sigo teniendo miedo Con un te duermo Te follo y me folla Solo se ha quedado con una carta Voy a pensar que no lo tiene Voy a jugarme la que no lo tiene Voy a jugarme la que no lo tiene Venga Este es uno Mato yo a la bestia Y él me mata a mí Si tiene un te duermo de follo Espero que no lo tenga No debe de tenerlo Se lo ha gastado ya Si él lo tiene No lo tiene Bien, bien, bien No, otro crítico Me cago en tu puta madre Llamando crítico, coño Cómele los huevos Por debajo del culo Cómele los huevos Por debajo del culo No es posible Esto no es posible No Yo tenía que sobrevivir A esa puta mierda Estoy furioso Joder, coño Es que qué hago ahora Qué hago yo ahora Qué hago yo ahora Aparte de llorar No puedo hacer otra cosa Que llorar No puedo hacer otra cosa Que llorar Ala, a mamarla Roviéntame el orto Gigi Gigi ¿Qué quieres que te diga? Otro crítico Venga, pa' tu casa, amiguito Pa' tu casita A ver Lord Manning Me cago en tu puta madre Es que no puedo decir otra cosa Dios mío Qué suerte tienes con los critiquines Dios mío Qué suerte tienes Es que quiero que me toque otra vez contigo Nomás para romperte el orto Sin crítico, hijoputa Sin critiquito Joé Es que madre mía Dios Me ha puesto nervioso Me ha puesto nervioso Tengo ganas de pegarle a alguien Y yo no soy agresivo Mirad Mirad lo que me pone a mí El juego este ¡Aaah! José y el gustazo Gustazo pa' ti Porque a mí, vamos Me han reventado Me lo han dejado Como la bandera de Japón Vamos Me la juego Hago un suicidio Hago un kamikaze Mi pollo es un kamikaze ¡Ni! ¡Pum! Te reviento Venga, reviéntame a mi hijoputa Mátame Estito loco Mátame Me da igual Me da igual Me da igual a todo Poma Cabezazo ¿Y te crees tú que te vas a librar? No, no, no Hay dos cabezazos más ahí José ¿Te ha gastado mucho? La verdad que sí Pero ese ya no chupa más Porque no me da la gana No chupa más Vale, me defiendo a ese De momento Solo eso Vale, me quito el veneno Pasa turno Me está follando la mente Pues toma En la frente Ok Ok Pim pa pum 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 Vale Que me enfiole Que me viole No me echo ni la de cero Paso El chito loco ¡A mamarla! No me defiendo Dame en el pecho Sin armadura Ahí te dejo Revientame Voy a ser Springer Con esa cachetada José José ¿Cómo va esa renita? Pues vamos un poco Cagándome en la madre De todo el mundo Es que esto ya está La polla de los critiquites José Te llega a defender Y no te mata Si me mata Si me mata Si me uso las dos defensas Quizás no Pero prefiero hacer un dos contra uno Con energía Que hacer el mongolo Yo lo siento Yo lo siento Así que este puto Y miren el que cara Si es que tiene cara de subnormal Tiene cara de subnormal Tiene que morir Nada más por lo feo que es Si es que Dios mío Ese lo han parido Ese lo han cagao Que feo el cabrón Que feo es Dios mío Que feo ese Me lo quito del medio Me lo quito del medio Me lo quito del medio Me voy a tirar hasta una carta Demás Me da igual Chito loco A mamarla A mamarla A mamarla Nada A mí nada A llorar a Jerusalén Déjame tranquilo Venga Pum 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 Me quita No crítico por favor Como me da otro crítico Te enchufo Que te enchufo Pantallita No me hagas romper la pantalla De un puñetazo Por favor Por favor te lo pido Coletazo Pum cojo Carrilla A mamarla Jala Ponce está ganado Si Si me hace el Pim pam pum 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 Me ha ganado Pero bueno Esperemos que no tenga el Pim pam pum 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 Vamos 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 Bienvenidos chicos Bienvenidos Epa lejos ¿Cómo estás? Te veo bravo Vale Hace el mongolo Me quito el puto stun Que estoy loco Le pego un bocado de oreja Como el que no quiere la cosa Pan Le pego un coletazo Pum Le rompo el escudo Pum Le enchufo en toda la frente Y espérate que eso no es suficiente Eso no es suficiente Ahora ve con un bocado de la oreja Te doy con No, no Bocado de coño Que coño bocado Te pego un cabezazo Te rompo el escudo, me quito el stun Y una vez que te he quitado el stun Te doy con la cola y me curo en tu puta cara Esto es mío, te voy a ganar a los dos Te voy a ganar a los dos, a los dos Cerramos el orto, no me des crítico por favor Critiquito no, critiquito no Cerramos el orto Los relajamos y ahora sí Cornadita de Dios, me quito el stun Cosa que no hay stun, pero me quito el desbujo Le doy con la colita a la frente, le pego un bocado en la oreja Se queda con 20 de vida 20 de vida Le doy con Nada, con esto, con esto, con esto A mamarla, a mamarla Tu orto me pertenece por derecho divino Tu orto me pertenece por derecho divino Ay, 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 dime que no tienes Dime que no tienes dos colas más Ay, 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 menos mal Menos mal, menos mal que ya no tiene más daño Menos mal Cerramos el orto, me toca, me toca Le doy con la colita Le doy con la colita Eh, la broma Primero me quito el de un fuego Y ahora sí ¡Niefa! ¿Cómo ganar con una planta a dos hijos de puta con toda la vida? ¡Niefa! Facilito ¿Veis que la planta sí la uso bien? La planta es fácil Con la planta yo estoy tranquilo Yo estoy ahí Como el que no quede la cosa Pero con el pollo no El pollo No me gusta el pollo Vale Si se te corta Si se corta un poco a veces chicos Tenéis que Tenéis que dejarlo así tío Poner si queréis un poco menos de calidad Para que no se corte tanto Pero de vez en cuando hay como un micro Un micro pic Cortito Chiquitito Pero sigue La única forma que tengo de grabar hoy El internet está asqueroso No os preocupéis Que voy a solucionar esa mierda No os preocupéis No oí Porque no puedo usa la pelche que te va a chocar con el muro delantero todos juntos usa la pelche le da cara delante porque he tirado cartas con todo por si las moscas, hace el mongolo se come el muro, se corre el murito entero se come el murito entero me deja con 223 de vida le doy la cola, le cojo garbilla, le meto una cornada me ventilo al hijo puta ese, hago el mongolo hago el mongolo eso era para defenderme así que ya he hecho su función, le pego un bocado no le quito vida pero me curo un poquito más y me quedo verde, que me quiero verde verde, 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 claro que si ahora que toca José pues ahora tocaría lo que viene a ser manos libres, manitas libres así a ver que pasa venga aguanta chiquitín, si aguanta aguanta, aguanta, aguanta claro que si bien, bien, bien tiro huevos, sacrifico a su norma de atrás José, en serio, si, si, y tan en serio y tan en serio y tan en serio tengo que curarme un poco con su norma de adelante José, no sacrifico todavía de atrás, lo queremos vivo no, 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 toma por culo a esta planta le gano uno contra uno no necesito el pollo de mierda ese dando por culo que me va a quitar carta, que no quiero que me quite carta que no, que yo me gusta a mi, la, 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 la planta que le den por culo al pollo a tomar por culo, pollo ala a mamarla a mamarla, pollito a mamarla bocadito le doy con la cola boom y eso, si es que yo soy de plantita yo soy de plantita, claro que si ala, a tomar por culo el pollo adiós pollito ala gigi ok pim pam pum 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 voy a dejar que siga acumulando cartas con el subnorma este a ver si me mata la planta de adelante bien, 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 bien que siga acumulando, que siga acumulando claro que si venga, pégame, pégame, perro, pégame uuuh, espérate ose, tenés que verte curado un poco, en verdad es que me estoy dejando llevar por la emoción de la canción me estoy dejando llevar he chito motivado he chito motivado digo, he chito loco he chito loco le pego una coronada que me cuento toma, correnada toma, coronadita de Dios ala, a mamarla venga, ese me va a cancelar la cura ya de por vida cuidado cuidado, por eso he dicho que hay que tener cuidado me tiene que haber curado ya no me voy a poder curar ese es el problema ese es el problema, manito este es el problema el problema es que te van a romper el orto, Manuel venga, vamos, venga, vamos vamos allí coronadita de Dios que todavía aguantamos todavía podemos que estamos to loco que estamos to loco que nosotros podemos no me cortes la cura, porfa, plis no me la cortes no seas tan hijo de puta sí que me la corta sí que me la corta se ha puesto la defensa justo que me corta pues nada no me quita defensa bien, bien, de momento bien venga, vamos, empate ahí pim pam pum purrum pum pim pam pum purrum pum pum pim pam pum 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 voy con todo de nuevo voy con todo de nuevo claro que sí cabezazo pum toma cabezazo espera que te di otro pum pum toma cabezazo has tenido suerte que no me ha vuelto a tocar la puta cola porque si no te hubiera matado me has faltado una cola de mierda que no me ha tocado cerramos el hortito no crítico por favor bien que nosotros nosotros podemos ay 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 que me mata ay 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 que me cago en tu puta madre coronadita quiero doble coronadita lo que sea que pichas de energía no puedo tirarla porque no me ha tocado no me ha tocado el fallo ha sido que me tenía que haber curado al principio una cura y después ya empezar el combate contra su normal este no lo he hecho así lo he hecho mal la he cagado yo en el dos contra uno la he cagado yo ha sido un fallo gordo por por ¿cómo se dice? confiarme por confiarme me he confiado como un sueno más profundo toma ahí is 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 Cristo es por Cristo es por La que te voy a dar, perro Cristo es por la que te voy a dar Te van a aparecer dos Venga, pasa turno No pasa turno, Dios Eso sí que no me lo esperaba Que me va a pegar y a fulete No, no, no Es como si yo no lo hubiera pegado con el pájaro Dios, no Venga, enchúfale fuerte Venga, enchúfale fuerte Venga, a cabezazo A cabezazo A cabezazo Ah, la toma por culo Hijo perra 80-80, siento nada, mamarla Venga, ahí lo delante lo sacrifico si hace falta Venga, te duermo Te follo Uno menos, a dormir Vale, colita y colita, vale, genera Generación de energía, ok A ver, siguiente turno Pam, 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 pam Pam, 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 pam Todo eso Venga, pues todo eso Esto que voy a hacer No, no, no va a quedar guay No va a quedar tan guay No, no puedo A mamarla, por nada Dejo que me lo mate Ok, perfecto Ok, perfecto Perfectísimo tan barran para el cálculo ajustó para que no me mate sin crítica hay que decir bien, se ha gastado todo, se ha quedado con una carta que es lo que yo quería, ahí ya me curo le doy con la colita su pollo está destrozado y el bicho de adelante está muerto porque se ha gastado toda la defensa al gastarse toda la defensa, su orto me pertenece por derecho divino pero como no quiero tanto, pues sería te follo, te follo, te follo, te follo, follo follo, 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 follo sí, sí, totalmente, follo, follo, follo mira mío, mira que chulo cómo va a quedar esto, va a ser un doble kill tranquilito, mira 140 140 y por si la mosca 140 te toca chiquitín bocadito, a un correnadito adiós boom doble kill, 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 kill estrategia pura y pura pura y pura en vez de pura y dura se nota que hasta ahora ya estoy cansado si es que no puedo yo con tantas cosas últimamente Dios mío, mi corazón ya he metido el gimnasio y las sesiones de coaching y es que estoy, estoy que no doy pa' más no doy pa' más no doy pa' más joe jose, hijo puta estaré en clase pero no diré presente porque, pero estaré escuchando muy bien estoy probando el equipo, sí chicos yo jugué contra ese equipo hoala pues ya lo he jugado por ti Te corto la boca, aunque no te haga daño, te corto la boca Se cura once de vida, me pega un porraso, no pasa nada porque se queda con una pepita Y ahora solo tiene tres para reventar, pero yo le voy a dar con todo Lo voy a violar, le va a doler, le va a picar, le va a escocer Y le va a gustar al mismo tiempo Le va a doler, le va a doler, le tiro sobre, le doy con la colita, cojo carrerilla Cornelita de Dios, espera, espera que tengo otra Y lo dejo con 23, 28 de vida Don't worry, porque te duermo y te quedas dormido, dormidito, dormidito, sí, sí, sí Pasamos turno José, ¿me puedes abrir privado un momento para hacerme una pregunta? ¿Por qué no me hables tú privado a mí? Toma, te hablo ahí, toma, mandamos un surro ¿Vale? Te tiro huevo, te follo, pim, pam, pum, 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 te pego un bocado para curarme un poco No, 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 el bocado para luego, me curo, pom, te doy con esto y te doy con esto, te violo a ese hijoputa Te lo reviento, vamos, voy a disfrutar con una perra Pon cascanuece Toma, tirito a la frente, venga, te gastas todo mi pollo, a mamarla, ¿qué querías? Matarme la planta No te, no te dejo José, ¿por qué sacrificas al pollo? Te he dicho que no me gusta el pollo, te prefiero la plantita Así que, a mamarla Vale, nada por ahí, con la cola a la frente, bum, y me quito el stun con el su normal, este Que ya no me toque más cartas con el delante, por favor Que, uy, se ha salvado, se ha salvado por el stun Que no me toque más cartas con el delante No quiero más cartas con el delante, coño, lo estoy diciendo Ahora me gasto todo con el delante ¡Ea! ¡Tuito loco! José, te va a atacar por debajo, sí, sí, él va a pasar turno, pim, pam, pum, me lo reviento, ja, un bocadito a la oreja, le doy rim, bum, 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 bum Y a mamarla, ya está, así me quedo tranquilo Que no me toquen cartas con el delante, por favor Y sigue tocando mis cartas con el delante Pues si me toco, las uso Si me tocas, las uso Pim, pam, pam, no, no me gasto energía, energía no, solo Solo eso, vale, pim, pam, ignora, pam Dices, mira que chulo soy ¿Veis este el futuro que le va a esperar tu siguiente planta? Venga, vamos a verlo, chiquitín A ver quién gana, a ver quién gana Los dos tenemos la misma energía y las mismas cartas A ver qué gana, Terminator o la puta planta ¡Ah, no lo sé! La verdad que no lo sé de momento Vale, pues sería pim, pam, pum, 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 pum Conadita, pum, 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 conadita, pum, pum Bocadito, pam, pam, coletazo, lam, lam Todo eso, todo eso, destino Venga, vamos, vamos, cabezón Vamos, cabezón ¡Ay, yo, yo! Que me rompe el orto ¡Ay! Tiene que haberme curado dos veces No, no me acordaba de cómo se jugaba el uno contra uno con este ¡Ah, José! Es que está empanado hoy Está empanado hoy Está empanadísimo, tío Está súper empanado Tronco ¿Qué coño te pasa? Toma, conadita de Dios ¡Guau! No era necesario ¡Guau! ¡Venga ya, hombre! ¡Yo la cago! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Qué cojones! La planta dice No te preocupes, José Tú haces el subnormal Yo me cargo a ese hijoputa ¡Ja, ja, ja, ja! Yo le doy con todo Yo le doy con todo ¡La madre que la parió! ¡La madre que la parió! Se ha enfadado de tal manera que ha dicho ¡Ah! Se ha huerto Ha hecho super saiyan No, ha hecho ultra instinto Ha hecho la plantita el ultra instinto ¡La madre que parió a la planta! Esta partida hay que dejarla guardada Esta partida hay que dejarla guardada en algún lado Esto es épico Esto es épiquísimo Esto es épiquísimo ¡Dios mío! Ya no vais a ver tres críticos más en la puta vida ¡Dios! Yo creo que no da un crítico en mi puta vida Pues ahí tenéis ya Dios, tres críticos Las que se han palmao Las plantas se han palmao Vamos a poner un XD Vamos a llamar a esa partida XD Partida del 11 Según De 0-3 11 Vamos a poner un 3 crítiquines ¿No? ¡Uh! ¡Venga! Me he ganado unos pocos Unos pocos seguidores Después del súper Después del súper La súper locura Es que se ha puesto en modo ultra instinto A mí me ha asustado Se le han encendido así los ojos Vamos, ha hecho Se ha vuelto loca Vamos, yo no me ponía en medio Yo no me ponía en medio La hija La madre que la parió No, no, no Yo no me pongo en medio ¿Qué va, qué va? Me da palo por todos lados ¿Qué va, qué va? ¡Uh! Acojonado Me ha dejado acojonado La puta planta ¿Cómo reparte? ¿Cómo reparte? ¿Cómo reparte? Sígame Sígame, sígame La coronada nueva La coronada nueva Le doy con la pelita Viene con todo, ¿eh? Necesito aguantar Necesito aguantar Venga, aguanta chiquitina Cerramos el ojete Cerramos el ojete Venga Toma, golpecito Le doy con sobre Venga, aguanta chiquitina Aguanta, claro que sí Vamos, sí, sí Aguanta, solo tienes que aguantar un poco más No aguanto, aguanto, José No, no aguanta Vaya puta mierda, chicos Vaya puta mierda No va a aguantar Este me lo llevo yo Conmigo Hola A mamarla Gracias por el follow, chicos Muchísimas gracias por venir a la familia Hola Toma por culo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tonto? ¿Qué pasa, tonto? Que te voy a reventar el orto Toma, golpecito Pero es que te doy otro Toma, coronadita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chiquitín? Que te has quedado con 74 de vida La pego yo primero Ay, que va a tener que sacrificar el pollito No me digas que va a tener que sacrificar el pollito Ay, ya, ya, ya Ay, ya, ya Pobrecillo Que mira, mira Me lo gasto todo Porque estoy todo loco Me lo gasto todo Porque estoy todo loco Venga, tírame el huevito con el puto pollo Vamos, perro Vamos, perro Tírame el huevito con el puto pollito Para curarte la démona Lo estás deseando Venga, ya Tíramelo O ya Esta partida es mía, perro ¿Qué estás esperando? Así me gusta, coño Te ha costado, eh Te ha costado Ala, toma por culo tu pollo Ah, no, espérate Me ha ganado Me ha ganado Si me voy a pegar también con el pescado Me ha hecho la guaya Es un normal ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ah, no, no me ha hecho la guaya Coño, yo le he tirado el sobre también Claro Tío, es que no sé jugar con el pollo Me pone nervioso Mi pollo me pone nervioso Estoy pamplado Uf, cuidado, eh Cuidado Con la planta sí me lo joyo Pero con el pollo ahí detrás Cogiendo cartas Necesito cartitas Que sea ya con el pollo Pim, pam, pum Pum, pum, pum Pum, pues bueno No sé yo, eh Hala, a mamarla Ya está, facilito, coño Te duermo No, con eso no Te suicides No seas tonto Te duermo Te mato Te duermo Te duermo Te mato Te duermo Te duermo Venga ya, critiquito Si, es que cuando no hace falta el crítico sale Pues venga, pues de puta madre Vamos para arriba Vamos para arriba Ahí va, ahí va Vamos para arriba Tenemos que comer uno con 3.000 copas, tío No me conformo con menos Ah, la otra suena más con el equipo como yo Menos la planta esa A ver, pim, pam, pum, purrón, pum, pum Pues nada Pum, pim, pam, pum, purrón, pum, pum Purrón, pum, 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 pero Purrón, pum, 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 pero Voy con todo Hago un olin Hago un olin Toma esto para el escudo Cojo carrilla Toma para la vidita Venga, perro Con la colita Y cabezazo en la frente Dima ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te has quedado tu tieso, primo Te has quedado tu tieso Chupa, chupa Que yo te aviso Casi, 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 casi Lo has intentado Saga hasta una Saga hasta una Tiene dos Dos, cuatro Dos, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Te duermo Te follo Ala, a mamarla Este suelecito José, con eso Déjalo un turno más Que no creo que te robe Venga, vamos a dejarlo Me da penilla Vamos a dejarlo Con este me defiendo solo una Tengo el clip Hostia ¿Tienes el clip de los tres críticos? Qué bueno Qué bueno, qué bueno ¡José el loco! Qué bueno es lo del clip, tío Eso ha sido una locura Eso ha sido una salvajada, tío Tres críticos Tres puto críticos No sé si que ha sacrificado el pollo ya, tío No, no Sí, lo sacrifico No, es que si me quita daño Me va a matar Luego Ah, lo sacrifico No, no lo sacrifique Sí, sacrifícalo ¿Qué damos, José? O lo sacrifica o no lo sacrifique Pero deja de hacerme la picha un lío No lo mate todavía Que acumule cartas Vale Eso ya es Otra estrategia más chula Eso sí me ha puesto cachorro Bienvenido a la familia Dale algo Ok Pues listo Ahora sí Te duermo Te follo A tomar por culo su bicho ese Esta la pierdo yo, chicos Su pollo tiene el dual glad de la cabeza Me va a pegar zarpazo Que me va a desgarra el horto Ahí viene Te voy a romper ese puto horto Te lo voy a romper Te va a gustar Te va a gustar De verdad Tu puta planta va suelcito Venga vamos que me tengo que violar esa planta Nosotros atacamos primero Le rompo el escudo Le rompo el escudo Un poquito de vida Le tiro sobrecito Le pego Me toca Mierda Me duerme, me duerme No 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 Digo que no lo tenga tío La ha tenido Me cago en tu puta madre Que suerte Suerte no José No se la ha gastado La verdad tiene toda la razón Pero bueno Pero nada A mamarla A mamarla Me dan por culo Joder Colón Para el mal que estaba yo Digo que su normal este no tira al doble Joder Que mal tío Que mal Que mal Es que no No me gusta el pollo No me gusta el pollo Me puedes poner ahí detrás lo que sea Pero un pollo no Por favor Un pollo no Lo que está en el grupo Click Le envié en el grupo NJ Infinity ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola ¿Cuánto? Oh Yo yo Espérate 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 Primero voy a leer a Infinity Que ha saludado Hola Vengo de YouTube ¿Cómo le activas El autoinstinto A la planta? Joder El 300 Totalmente Infinity Que puta locura Tío Wow Esta planta Uh yu yu Uh yu yu Que va A mamarla A pasar turno como un perro A pasar turno como un perro Nada Paso turno Estito loco Paso turno Hasta el turno 5 no juego Digo hasta el turno 3 Hola ¿Con cuánto dinero deberías de iniciar? Pues depende de cómo te lo quieras tomar ¿Vas a tomártelo en modo profesional? ¿Vas a tomártelo simplemente para generar SLP? ¿O para qué te lo vas a tomar? Porque si no me lo mismo es Quiero empezar con una cuenta propia A quiero empezar con 10 becados Son muy diferentes las preguntas Vale, sí Cúrate Vale, ya se ha gastado un herbivore Solo necesito que se gaste el siguiente Solo necesito que se gaste el siguiente Como un subnormal profundo Y GG Pues venga, a ver si se lo gasta Uh, quizá me tenía que haber defendido un poco más, ¿no? Joder, coño Estoy jugando fatal, ¿eh? Lo tengo comprobado Jugar cansado es jugar como un subnormal Qué malo soy, tío Wow Creo que es el día que más crítico he pegado en toda mi vida Creo que he pegado más crítico De lo que llevo jugando en Axie, ¿eh? Qué puta locura Wow Ellos también dan crítico, José Wow José, ¿por qué no le tiras la cuarta y lo matas 100%? Bien, pues porque, coño Yo qué sé Con cuatro cartas lo mato Punto Si se defiende, pues no lo mato Igualmente he perdido Necesito guardarme cartas Y luego quiero matar al cabrón este Así que lo suyo es matar a este de cuatro Rezar porque no se quede el estado de Sla Cosa que se va a quedar en estado de Sla Y básicamente a mamarlo Si no se llega a quedar en Sla Te duermo, te duermo, te duermo, te duermo Y rezar por un crítico Oye José, ¿qué onda? Vengo del canal de Cazo ¿Cómo se viene la racha? La racha de momento va a regular Estamos en racha de derrota en este momento Pero bueno, la verdad que tampoco Nos estamos alejando mucho de las 2800 copas Para lo mal que estoy jugando hoy Para lo mal que estoy jugando hoy Facilito Es que me están tocando todos los equipos de iguales Son todos los equipos de iguales Dios mío, en mi corazón ¿Qué coño está pasando? No, 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 no Acaba de suicidar al pollo La madre que lo parió A ese le gusta el pollo menos que a mí, ¿eh? Ay, pobre niño Amigo, ¿qué coño estabas pensando? Es que lo mejor de todo es que encima no me va a matar ni a la planta Dios Dios, esa jugada maestra De su nombre más profundo me Me trae recuerdos Hijo de la gran perra Dios mío, el corazón ¿Cómo ha hecho un hombre? Ese es el equipo de Rohan ¿Este es el equipo que tiene Rohan? ¿Así, tal cual? Guau, así inteligente, ¿eh? Guau Todo lo que ha hecho para pegarme en la boca Dios mío Qué puta locura, vamos Qué fucking locura No, prefiero guardarme un huevo para luego Que luego me pasa lo que pasa Nada Solo un huevo para luego Que luego Quiero gastármelo y no tengo huevo No, antes me ha pasado eso Ya no la cago dos veces de la misma manera Amigo, no puede ser Que yo haya tardado tanto Y tú hayas Que tú tardes tanto también en matarme el cabrón este Toma 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 Y toma Venga, aguanta chiquitín Bien, cerramos el hortito Cerramos el hortito Bien, no nos mata No nos mata No crítico por su apli Si no me enfado No me hagas que me enfade Bien, no me enfado No me enfado Con la colita y a tomar por culo Está complicado Me ha ganado él Me ha ganado él Me ha ganado él Me ha ganado él Igualmente Te duemos de pollo Te duermo Te pollo Te pollo, te pollo ¿Y tú follas o te quedas? Vea ¿Te gusta o no te gusta? Me gusta Pues si te gusta Pues venga A mamarla Ya eres mío Eres mío Tu horto me pertenece ¿Por qué? Por derecho divino Por derecho divino Sí, 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 sí Te duermo Te pollo Te duermo Te pollo Ay, 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 ay Ya, ya, ya Lo voy a dejar O sea, lo voy a matar Por uno de vida, creo No, no, espera Se va a sobrevivir Por uno de vida, creo Una de las dos era No me acuerdo Más bien es si la mente Algo raro A ver, pum ¿Qué coño? Le quita 52 Vaya puta mierda Me he enfado Me he enfado Me he enfado José, no diga eso Nada por ahí Nada por ahí Nada por allá Bocadito la oreja Le quitamos un poquito De defensa Nos curamos En su puta cara Cogemos carbilla Y Toma folladita Yes Bien, poala Folladito El equipo de Rohan Como tú dices A mamarla Un lluvia Vamos, José Jeje Jeje No es el Tean Es el que jugó En el torneo De Nautil Pero usa un Pájaro Planta Ah, ok Joder Paquín ganémonas Por lo general Suelen pasar Tío Este ha venido Fulete Me he echado El bocado Porque no quiero Que me duerme Y me folle Si Simplemente Bueno, igualmente Clás No, no, no No me duerme Y me folle Ya Está bien Atento Me duerme Y me folla Con el pájaro Ok Pero no llega A matarme Ahora yo Ahora yo me pongo Por delante De su pescado Y lo que hago Es le mato Su pájaro Y debo Que su pescado Me ataca A mi atrás No me ataca Alante Por si las moscas Yo ahora Le pego una Coronada Al cabrón este Le doy con la colita Y si mi bicho Ataca al de arriba Mejor que mejor La jugada Ha sido una jugada Maestra Ha sido una jugada Maestra Ahí donde la ves Ha sido impresionante Ha quedado genial Pero deja de tocarme Que no quiero más Carta con el delante Por favor Coño Que no quiero Carta con el su Que me va a matar Que no Que no Paso Que paso Que no quiero Jugar con ese Mátamelo Perro Que no quiero Jugar carta con ese José no te hubiera matado Si Pero yo no lo sé Si se va a tirar El bocado O no va a tirar El bocado Coño No lo sé Como no lo sé Puede amamarla Bien Ya no le toca más Carta Bien Vale Él está asustado Tiene que tirar cartas Para defenderse Por lo menos Con él de arriba Me tira con el de abajo No entiendo nada No entiendo nada ¿Cómo será para curarse? Para lo que tú quieras Vale Te doy el matempo Espera Chicos 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 Con 102 de vida ¿Me mato Con esta carta? ¿Sabéis si me mato Con esta carta Con 102 de vida? Es que no No he calculado El daño del pájaro Yo creo que si me muero Yo creo que si me muero No, no me muero No, seguro Mira que Como me muera Me voy a cagar En vuestra puta madre No me seáis trole No me seáis trole Como me muera Me voy a enfadar Ahí voy Ahí voy Con 7 de vida Te quita 93 Ok, ok, ok Ok, ok Ok Mirad que chulo, eh Mirad que chulo lo que he hecho Lo he dormido Lo he follado Lo he dormido Lo he dejado con 74 Y le quito exactamente 75 Así que a mamarla ¡Ay! Le quito 73 ¡Cómeme los huevos! Dios mío De mi corazón ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Con uno Ja, ja, ja Sí, encima una nemona, tío Bocadito Bocadito Bum Con la cola Bum Ya ganó yo La 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 culo Rota Te rompo el culo Sí, 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 sí La 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 Este equipo me da un asco Contra este Vale, 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 vale Tiene fair, tiene fair Cuidado, eh Cuidado Y tiene saltito de Dios Tengo miedo José, ¿qué opinas de la variante de tu planta con Graven en vez de Hot Dogs? Opino que da mucho asco esa planta Da mucho asco Para algunos equipos Le puede hacer la partida Para otros a lo mejor es un poquito peor Pero da mucho asco esa planta John, bienvenido Si me salta A mamarla He perdido Yo dejo aquí Las cosas Digo muy bien Muy bien No pasa nada Que difícil me ha puesto la partida Tío Que puto difícil me ha puesto la partida Venga Que los polo me pare Por lo menos si me alegro Venga No pasa nada 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 En serio Me curo, me curo. Te reviento. Y listo. La, 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 la. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Venga, espada que se va al carajo. No me rompe ni escudo ni polla. Golpecito. No me hace nada. Me quita un poquito. No lo critico, por favor. Me quita un poquito. Bien. De momento de puta madre. Se ha gastado tres energías, cuatro cartas y ha hecho el buen golo. Toma critiquito de Dios. Toma cornadita. Le doy con la colita. Pum, en la frente. Y ahora, ¿dónde? En la lengüita. Como a ella le gusta. Si te lo pide, dale. Ahora continuamos con el blu. Otra vez, por favor. Y después de doble blu. Vamos a curarnos un poquito en su puta cara. Bocadito en la oreja. Bocadito en la otra. Me he puesto cachondo. Me he puesto cachondote. Dios mío. Ay, 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 ay. Pobrecillo. Pobrecillo. Dios mío en mi corazón. Pobre hombre. Pobre hombre. La madre que lo parió. Pobrecillo. Su horto está roto. Horto no. Rotísimo. Rotísimo. Dios mío. Dios mío. Pasa turno. Pasa turno. Porque es que he tenido que quedar con una cara de gilipollas que no lo sabes ni tú. No lo sabes ni tú. Venga. Hace el mongolo. Toma con la colita. Toma con la colita. Cogemos carrerilla. Y lo que parecía que era una partida perdida. Le había. Es que le había ganado con las plantas. Si es que me voy a hacer un equipo de triple plantas de mierda de esta. Si es que yo uso mejor la planta que otra cosa. La madre que me parió. La madre que me parió. Venga. Mátame la planta adelante. Vamos a hacer uno contra uno. Venga. Te dejo que me la mates. ¿Qué le pasa a tu planta? Están on fire. Sí tío. Es que ayer no pude jugar por la mierda del internet. Y hoy mis plantas están on fire. Ayer se quedaron cachondas perdidas. Queríamos jugar. Pues toma. Ala. Ahí tenéis. Defogaros. Amigo. Tira de una puta vez. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cálculos matemáticos cuánticos o qué coño? Y venga. Te estoy dejando que me mates la planta. Mátamela por favor. Mátamelo ya. Cartitas con el de atrás. Por favor. Vale. Sigue tocando me cartas con el de adelante. Pero me voy a empezar a quitarle un poco de daño. Ok. Fel. Acabas de ganarte un ban. Así tranquilito. ¿Algún moderador por ahí? Joder, ¿por qué? Cel, es de muy poca Educación ir al canal De otra persona y decir Quien necesite beca que me hable privado Amigo, cuando tú vas a un canal De una persona, estás en su puta casa Tienes que pedir permiso para hacer Esas cosas, ¿no lo entiendes, tío? Ya lo he dicho varias veces Para esas cosas tenéis que pedir permiso Y ya no es que sea yo mi canal A cualquier canal donde tú vayas Tienes que pedir permiso para hacer eso Yo creo que es normal y lógico Suena más bien a estafa, XB También puede suena a estafa, obviamente Es que si se mete en un canal O está en un canal y dice eso Sin pedir permiso Al dueño del canal Obviamente queda feo No te lo digo yo O sea, es una falta de respeto ya no a mí Que a mí también Sino a tus compañeros A cualquiera de tus compañeros Que está ahí al lado Y te lo están diciendo ellos mismos, ¿eh? ¿Cómo te lo estoy diciendo yo? Pues, tío, lo siento Nada, a ver Te perdono esta vez, pero Pero, coño Pregunta primero, tío Pregunta primero Te he escrito Vale, pero si me escribes Y yo no te he leído No tienes derecho tampoco a hacerlo Si me has preguntado a lo mejor Lo de las becas o lo que sea Pues te espera que te contestas Y ya está, tío Pero es sentido común Es que de verdad Que es una falta de respeto Es como si yo me meto En otro canal Digo, chicos Que voy a sortear becas Venga, venid a mi canal Eso queda muy feo Es que la gente que viniera Habría que pegarle Por tonta Por venirse Me gano Con 15 heridas, tío Increíble Qué puta perra Me he despistado Despistado Igualmente te he puesto Mis tweets y tal Para que veas Que voy de frente Que sí, amigos Que has podido poner Lo que tú quieras En el privado Pero independientemente De lo que hayas puesto Hasta que la persona No te lea Y te doy un texto bueno No debes hacer esas cosas Simplemente te lo digo Para que lo sepas Obviamente lo has dicho Sin saberlo Vale Se te perdona Ya está Porque no lo sabías Pero la próxima Para que lo sepas Porque hoy está aquí Normal y tal Pero si, por ejemplo Al creador de contenido Lo pillas enfadado O lo que sea Te ganas un bang Y ya no te puedes meter más En ese canal Porque no No te he dicho No te voy a meter más 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 Tiene que ir a meter más No te voy 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 a meter más No se verá como gana esto, tío José, muy buenas Una duda, ¿600 dólares alcanza para un buen equipo? Mi respuesta sería no Yo aquí pienso que para un buen equipo mínimo 800 dólares Actualmente Más o menos Entre 700 a 1000 dólares pondría, de promedio No sé cuánta energía se ha gastado el tío Cada vez que hablo se me va la olla Pero no puedo sacrificar el pollo Porque el pollo es el que tiene que matar al cabrón este Con la cola esa de mierda Me la voy a jugar, tío ¡Oh, shit! ¡Qué bien, coño! Vamos a bocadito ¡Vamos, bocadito! José, ¿qué pasó con la compu de los peces y las plantas? Estoy probando otra diferente Cripto Debes de anular carta y... Sí, totalmente, Fabián Pienso lo mismo En la siguiente tengo que cortarle la cura Y... Y matarlo de un combo Pero me estoy guardando energía para poder hacer eso Ok, dejo que él se gaste todo Perfectísimo Se ha gastado 6 cartas Y matamos a un bicho que ya estaba muerto Lo reviento Lo reviento Le cancelo la cura para la siguiente Y la siguiente lo mato con el pollo Y creo que la siguiente ya ganó Dentro de tres turnos José, ayúdame con un coax Estoy en 1100 copas Eh, Juan Los coaching y las cosas Escríbemela por chusurro Y te doy las indicaciones Pero tengo que decirte que ya las plazas las voy a cortar, eh Si pides plaza hoy Seguramente la... Uh, lo mato en completo Justo Si pides plaza hoy Ya tienes... La plaza te la tendría que dar Si para tres semanas O sea, tengo casi un mes pillado ya Soy mucha gente, tío Voy a tener que cortarlo Porque es que si no me voy a agobiar Demasiada gente Yo no sabía que iba a hacer tanto Nada, sacrifico al... El pollo No, 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 José ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Le matas con el pollo y ya está tonto? Prueba a jugar con mi abuelo enfrente No, Fabián Con que me defienda un turno este Tengo cuatro cartas con este y lo mato Yo ataco ahora... O sea, ahora él Él no me mata aquí Pero yo sí le pego a él, ¿entiendes? Yo sé que él no me ha matado a mí Aunque tuviera toda la puta vida Y fuera un puto tanque Y me comía los huevos por debajo del culo Me metió un critiquín No, no, no me mataba incluso Ni con crítico ni sin crítico La única forma de matarme con crítico Era un te duermo, te follo Te duermo, te follo Y que uno de ellos hubiera dado crítico O sea, la única forma de matarme a la planta Casi te hace play Casi, casi No veas, tío Con las anémonas, ¿eh? Qué fucking locura Normalmente ellos vienen a pulete Voy a dejar que se gaste todo en mi planta A ver qué pasa ¿Veis? Normalmente viene a pulete Como lo que me ha tocado Es daño a la planta de adelante Pues son dos cartas Que dejo que muera Y punto Me da igual La doy por perdida Esta planta la doy por perdida Voy a jugar con estas dos Joder, coño Me toca todo con la planta esa Eso sí que me da un coraje Esto me hace perder la partida El sistema lo que quiere Es que yo me gaste esto Y pierda la partida ya Pero no soy un subnormal El sistema no No me da la gana Prefiero perder cuatro cartas Como un subnormal A regalarle la partida de esa manera No me da la gana Coño No me da la gana Vale, ha tomado por culo He tirado una más Por si la mosca tiraba una anémona Llegar a matarlo igualmente Vale, tenía que haber hecho una cosa Tenía que haber tirado esto Por si las mosca Él llega a morir Y no hace nada Ah, era mucho supuesto La próxima ya sí lo tengo en cuenta Voy a necesitar cartas con el delante Guau Me acaba de hacer un jeje Guau Bueno, si no la toca a casa con el pollo Me ha tocado la carta con el pollo No me jodas Se ha quedado en cero Le ha tocado la carta con el subnormal Y adelante, tío Qué bueno Qué bueno Era la única forma, tío Ah, bueno, espérate, José Tenía que haberle Ah, me cago en mi puta madre Tenía que haberle tirado esto Para atacar yo primero Joder, José Eres un malito, tío Eres un puto malito ¿Cómo puede ser tan subnormal, tío? Esas cosas no las pienso Porque no estoy acostumbrado a usar pollo, tío Me tenía que haber dejado Por debajo la vida, tío Bro, ¿qué recomiendas? Pero, ¿a qué nos referimos? ¿Eso para qué bicho? No, no, tenía que haberle tirado las cartas de cero Así yo me quedaba con menos vida Y atacaba antes que en él Pero no tenía en cuenta eso Ha sido muy malito No, todavía no No se usa el pollo al 100%, tío O sea, sé cómo sería Si yo me hago coach Y a mí mismo te digo José, haz esto Pero jugando yo Hay cosas que se me pasan Como un malito José, ¿me puede explicar Cómo sabes que vas a atacar primero? Pues porque Si los dos tienen la misma velocidad El pollo que ataca Es el que tiene menos vida Por eso yo sabía que yo iba a atacar primero Es muy simple Lo que pasa es que No he caído en eso Ese ha sido mi horror José, murió tu brit Sí, sí, ya me acabo de dar cuenta Que me la han matado Amamarlo el pollo Totalmente Ha sido un amamarla Y lo peor de todo Que su bicho este Es mucho mejor que el mío Este cuesta 700 dólares casi 600 y pico Solo con la mierda Esta cuesta 600 y pico, tío Entre 600 y 700 Lo he visto Os enseño qué carta es Bueno, esta no es, ¿no? Sí, creo que sí, crees Sí, es Así que Cuidado Cuidado Tengo miedo Vale Se gasta una carta Bienvenido a la familia Te pasaste al novato Pero perdés Ganar Oye, pues me ha gustado La idea de poner Lo de las notificaciones Ahí arriba, tío Muy buena idea, chicos Muy buena idea Cuidado con el lite grand Que pega crítico Como loco Lo sé, lo sé Por eso este bicho Me va a ganar Esta la tengo yo perdida A ver si muere El hijoputa Este me quedo dos contra uno Me quedo más tranquilo Buenas cosas De nuevo por aquí Muy bien, Jesús Cerra la planta Sí A ver, se supone Que esta carta Lo que hace Es que cuando la mezclas Con carta de plantas Tiene un 20% De pegar al crítico Entonces, claro Es perfecto Porque todas las cartas Son de planta ¿Entendéis? Mirad bien el crítico El pollo debería de hacer El huevo Pues no ha sacrificado Debería sacrificar El pollo Bueno, que lo ha sacrificado Buenas cosas nuevamente Desde Cuba Muy buenas, Joan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí me está camino Tomando consejos tuyos Wow Sigue sin sacrificar El pollo La madre que lo parió Va a perder La partida Por su normal Yo creo que debería Matarlo ya Venga, vamos Chiquitín Vamos Sí, sí, sí Va a perder Por su normal Tienes que sacrificar El pollo Tonto el culo Si tu planta Es mejor que la mía Es que eres tonto Valiente Valiente Vas a perder Por su normal profundo Dios Por su normal profundo No tiene otro nombre Lo siento amigo Has perdido Por su normal profundo Para la siguiente Sacrifica al puto pollo Me dejas uno contra uno Con la planta Tu planta Viola la mía De algún critiquito Que tiene que salir Vaya, vaya Por su normal Saludos hostes Del grupo mercado Del grupo Marcano Un saludito Vamos a probar esto No creo que pase turno Wow Chiquitín 200 de defensa Cómemelo huevo La madre que te parió Tiene que ver Pasar turno Y amamarla Ahora hacemos Predi Cuando corte el video Para los de Youtube Ok, bien Te voy a meter Cartas con el de adelante Porfa Bien, coño Bien A tomar por culo Este va a perder Todas sus cartas Y me va a matar El pollo Gastando las cartas De los subnormales Estos de atrás Así que bien Por lo menos de este José Que eres igualito A Zignan Zignan ¿Quién coño ese? ¿Qué es? ¿Un streamer? ¿O un Youtube? ¿O qué coño es? Yo soy muy malo Recordando el nombre Chico No sé quién es Vale A tomar por culo El bicho este Que me da mucho miedo Sí, a tomar por culo Un futbolista Ah, ok Ok Como no me fue poco Tampoco No No es necesario Tío No es necesario Si viene Hay dos jornadas De 173 Alá A mamarla Se pone Koi Para ponerse Por encima Mía Yo Me sacrifico El pollo Le dejo dormir Para pegarle una cornada Y matarlo La siguiente Por la cornada No entiendo Eres demasiado bueno Bro ¿Cómo juegas riendo y todo? Hasta a veces ni cuenta las energías Ni mirando el chat Y como imaginas La play A ver chicos Cada vez que juego yo solo Concentrado 100% Gano muchísimas más partidas O sea Llegan de 200 partidas O sea 200 victorias O sea 200 puntos Nos quedamos 2600 En el directo anterior Y como No puede jugar Por el internet Jugué yo solo Unas pocas partidas No muchas Unos 40 rayos más o menos Y ganamos O sea Gané 200 puntos Si juego concentrado Juego mucho mejor Porque sé lo que va a hacer El enemigo en cada momento Aquí cuando juego con vosotros Es Para echar la tarde Para reírme O sea No juego por Subir copa Ni Me lo paso bien Me gusta mucho el juego Me parto el culo Con vosotros Y eso es lo que cuenta Eso es lo que cuenta Ahora Si estuviera en un torneo Obviamente no me lo echar En un torneo Me coméis los huevos Ahí eso se cierra 100% concentrado Y listo Pero jugando así De pachangueo Esto es Es de risa Intenta robarme Se lleva una mierda Pum 114 O sea 104 104 Y cortanadita Dios Bienvenido A la familia Crochet Esa risa De José Que te va a dar Un paro cardíaco Caro cardíaco Me iba a dar en el gimnasio La madre que parió El gimnasio Dice que es saludable A mí me está matando La madre que lo parió Madre mía Con el gimnasio Eso no puede ser bueno Eso no puede ser bueno En la vida Estoy de coña El gimnasio es bueno Chicos Toma Con una vida Claro que ganas más Me imagino Totalmente Pero eso Pregúntale a cualquier streamer Cualquier streamer Que esté atento a Cha Lea Juega Se ría Este Este de coña Te va a decir Lo mismo Obviamente Perdemos muchas partidas Por no estar concentrado Yo juego ahora mismo Por inercia Yo no estoy contando Energía No estoy contando Parta Más o menos Lo tengo en la mente Pero no cuento En plan No sé las exactas ¿Entiendes? Puede fallar una Puede no Pero más o menos eso Joder estoy jodido Mira mis bichos Mira lo suyo Estoy completamente Casi que jodido Menos mal que se ha gastado Un doble tag Solo tiene uno Si no estaría con miedo Estaría cagado Estaría muy cagado José estoy alto de mi equipo Y no paso de 1500 copas ¿Qué hago? Pues Javi Contrata a alguien Que te ayude A comprarte un equipo mejor Y pillate un equipo mejor Que te guste Te tiene que gustar Chico Si tu equipo no te gusta Vas a jugar Amargado Yo por qué te crees Que siempre cambio Tanto de equipo Porque soy una persona Que me gusta Me gusta cambiar Yo me aburro Siempre con el mismo equipo A no ser que me ponga Muy cachondo Como el del Mecha Si me ponía muy cachondo Me divertía un montón Rony, rony Me pasaba pipa Y hay varios equipos Que me lo paso muy bien Poco un montón con él Cuando me canso Me compro otro Esa cola nula tu pájaro Si, lo se ¿Qué compu tienes? Tengo varios Howard Tengo varias compu Tengo como 6 equipos diferentes Buah Que cabrón Buah Toma por culo Buah Me voy a matar Yo Ataque el primero Tío Ataque el primero Encima yo estoy en un lado Guau A la GG Joder Que puto asco Por voz de Dan Que feo José Mi becadio Es un HBP Hijo de puta No me hace coaching Ja 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 A ver chicos Voy a subir un vídeo Para la gente Que quiera ser becado O ya sea becado ¿Vale? Para que tengáis ciertas cosas en cuenta Y para los que son Managers O quieran ser manager ¿Vale? En cuanto tenga un tiempo Voy a dedicarlo a vosotros Y os voy a crear ese vídeo Para Youtube ¿Vale? Básicamente porque hay muchas cosas Que tanto manager Como scholar No tienen en cuenta Y deberías de tenerlo en cuenta Deberías de tenerlo en cuenta Joder Echeta la polla de la planta Faisal Bienvenido Aguanta chiquitilla Yo creo que no aguanta Me mata Bienvenido chicos Bienvenido Nunca te rindas Si tengo un vídeo Con nunca te rindas Ah Dios Si me llego a poner esto No me hubiera matado Que pena tío Va a estar chungo Wow Va a estar chungo Me he perdido yo tío Me he perdido yo Con eso debería morir Y con esto me curo Perfecto Te duermo Te follo Te duermo Y a dormir Perfecto Uno menos Lol ¿Cómo has subido tus vistas? José Te felicito Gracias a tus experimentos Combinaciones De Axis Eres el mejor Muchas gracias Te robaste las copas Del doble pez Al final Pues a ver Antes éramos 225 O sea Estoy teniendo menos gente Por el internet Cada vez que se me cae el internet Se va un montón de gente Pero estamos teniendo Muy buena media Sí Pero es normal chicos Es normal Si soy una persona Que no se guarda nada Que comparte todo el conocimiento Que tienes que saber En la arena Es normal que la gente venga A seguirnos Es normal que la gente venga A quedarse Porque sabes que eso es oro Es que eso es oro No hay otra No hay otra Yo pruebo una cosa Nueva ¿Vale? No hay otra Paso Prefiero quitarle un poco de vida Que me mate al pollo Y me quedo uno contra uno Con mi planta Ya te Más fácil Ahí se va a quedar Tiesis Ya te Ya no se va a curar más ¿Veis? Empieza a dar al uno contra uno El doscientos de vida Pon Trecientos Cuarenta Me ha quitado Y ya está Más fácil Ahora solo guardo Una energía Él se tiene que gastar Caza Para defenderse Por cojones Yo le cancelo La boca Para que no se cure La siguiente Él permanece igual Yo no le quito nada Pero permanece con doscientos uno Yo guardo Una energía más Me defiendo Para que no me reviente El orto Me da igual Que me cancele la boca No pasa nada Yo no la voy a necesitar Él sí El internet Otra vez Sí, de vez en cuando Hay como microcortes Chicos Lo siento mucho Pero solo dura Tres segunditos Después se pone bien Por eso estoy grabando Es mejor Yo creo que es mejor Y preferís todo Que siga grabando A que corte Y no grabe ¿Veis? Ya tengo una más Para simplemente Prim, pam, pum, 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 pum Y a mamar Coletazo para la defensa Pum Cornadita de Dios Pum Cornadita de Dios Pum Si te queda con Slut Te quito uno Y tú te quitas de siguiente Yo pensaba Que era mi internet Tío No, no, chicos Hoy en mi internet Me sorprende mucho Que sigamos siendo 171 de media 2.800 copas 2.600 copas de nuevo Bien Venga vamos con la rechita victoria Gender internet regular La verdad que os quiero mucho Tío a todos Soy un crack Muchísimas gracias Te lo digo de verdad Porque la gente que no son De corazón Se te cae el internet 3 segundos Y se pira Se va a otro stream Otra cosa Porque le da igual uno que otro Pero vosotros estáis ahí A pie de cañón Apoyando Tengo unas ganas de mudarme chicos Pero unas ganas Lo que hace el porno A ver si mejora chicos A veces que la señal Se queda ahí Ayer y hoy El internet regular O sea por la tarde Me ha ido bien Por la mañana Me ha ido bien Pero por la noche Está yendo regular Va bien Pero tiene esos micro Micro cortes Que lo jode todo Apple Apple as 3000 Claro que sí Apple as 3000 Let's go Te amamos José Y más con esas chupadas De mango Somos fieles Al profesor Muchísimas gracias chicos De verdad Los dos nos matamos la planta Estoy en un dilema chicos No sé si suicidarme el pollo Yo creo que me voy a suicidar el pollo Creo que sí Voy a suicidar el pollo Voy a matar el hijoputa este Tengo que hacerlo Así luego me quedo con el pollo Uno contra uno Y gano yo Esa va a ser la estrategia Que voy a seguir Creo que Que puede venir muy bien Perfectísimo Guau Tira las dos de cero Tío Eso sí que no me lo esperaba Eso sí que no me lo esperaba Tío He perdido No me esperaba Que fuera tirada A dos de cero Tío Que hijo de perro Me duele Me folla Bienvenido a la familia Sí José nuevamente en Venezuela Bueno ya ha mejorado Ya ha mejorado el internet Bueno vamos a cortar palos de YouTube Y vamos a hacer el siguiente vídeo Y vamos a crear una predicción Vamos a crear una predicción Amigo Amiga de YouTube Espero que te haya gustado el vídeo Nos vemos muy pronto Chao Gracias por ver el vídeo